Lo potente de estas jornadas es la posibilidad de dialogar entre distintas disciplinas sobre cómo abordamos la memoria. Porque, por ejemplo, en el panel trabajamos las personas que vamos a hablar desde el panel y que vamos a discutir sobre cómo miramos en nuestros respectivos proyectos. Dos somos de historia, pero hay una docente de letras y una docente de ciencia política. Con lo cual, creo que lo que tiene de potente esto es poder conocer las perspectivas que seguramente son plurales y diversas. Y si no desde lo teórico o lo metodológico, al menos desde la apropiación, que desde cada disciplina se hace los énfasis en un tema u otro. Entonces, es muy interesante poder dialogar con compañeros que probablemente en términos físicos investigamos en espacios que estamos muy cercanos y, sin embargo, por la dinámica que tenemos, por el tipo de campos en los que nos movemos, no dialogamos entre nosotros. Tenemos más diálogos con docentes o investigadores de otras localidades, otras provincias, otros países, que a veces, entonces digo, esta es una instancia para poder dialogar, no solo interdisciplinariamente, sino incluso conocernos al interior de un grupo de docentes que trabajamos cerca, pero no necesariamente comunicados. Dentro de la facultad y en particular en las áreas vinculadas a la historia, a la sociología, también a la ciencia política, ya que la memoria es una temática que está cruzada por distintas disciplinas y en particular en la historia reciente, se trabaja con una mirada centrada en la memoria como una capacidad que si bien es individual, también es colectiva y social, esa memoria está enmarcada socialmente y es condicionada históricamente. Por lo tanto, la memoria es hoy un tema, un gran tema, frente a estos cambios bruscos y demás, la búsqueda de identidad en gran medida, socialmente, se ancla en la búsqueda o en el trabajo de las memorias. Eso por un lado, en términos del planeta. Y por el otro, en términos de nuestras sociedades latinoamericanas, la memoria se vincula mucho a los traumas sociales, a la dictadura. Y entonces, las disciplinas de las ciencias sociales en general han trabajado fuertemente la memoria en nuestros países latinoamericanos, en Argentina y en FUCA en particular, muy vinculada a la memoria del terrorismo de Estado, a la memoria de la represión. Digo, es un punto, no es el único, es cierto, pero hoy es, al menos en historia, es hegemónica esa lectura.